que tienen 15 y más de 15 años, presentamos en esta final a Lama no, ha salido ya ahí están, salen las chicas en estos momentos ahí tenemos esa final, final, la categoría chicas más de 15 años en busca de esa primera posición, el circuito BMX, la Lucía Liga Nacional LBR ahí tenemos en esa primera posición, la dorsal número 34 se llama Zaira Jiménez, la manchega, Zaira Jiménez que va a vencer va a vencer Zaira Jiménez, segunda posición, finalmente para Ainhoa Mañas la catalana, y tercera posición también para Mabel Pérez presentamos a los chicas